Noticiero El Vigilante Un motorista salió a comprar patitas de cerdo para el almuerzo, pero en esta acción le costó la vida pues al regresar a su lugar sufrió un accidente de tránsito en la aldea San Luis Letrán, sector Cruz del Padre en San José Pinula. Se trata de Jason Aaron Carillo, cabrera de 22 años, quien fue reconocido por sus familiares que al ver que no regresaba salieron a buscarlo, pero en el camino ubicaron unidad de bomberos voluntarios y oraron cuando lo reconocieron. Lamentable hecho realmente.